Ya que estamos centrados Ya sabes cuál es tu padre Por ahí la vida Ya vas a entrar Se llaman por aquí Le dándole melodías A la gente que anda reír Sufriendo A causa de una morra A causa de un pato que hay Me preocupa de cómo no me la vamos Se llaman por aquí Si no me querías Que me besas Y hasta me mordías ¿Por qué se te quedó Si no lo sentías Al que me decías Que solo me esperaba Si no me querías ¿Por qué me besas Y hasta me mordías ¿Por qué se te quedó La llave a tu cuerpo? Y me regalaste tan bellos momentos ¿Por qué me dejaste Si de todas formas No estuve en tus planes? ¿Por qué me llamabas Y hasta me cerraste? ¿Por qué me atrapaste Y después me alejaste? ¿Por qué preguntabas por mí? ¿Por qué me buscaba ¿Por qué me atrapaste Y me alegraba de ti? ¿Por qué me atrapaste Si no eras feliz ¿Por qué me atrapaste ¿Por qué me atrapaste A mí? Para que tantos besos ¿Por qué te esperaste hasta este momento? ¿Me dices adiós cuando yo más te quiero? ¿Para que tantos besos Si de todas formas no estuve en tus planes? ¿Por qué reclamabas y hasta me cerraste? ¿Por qué me atrapaste y después te alejaste? ¿Por qué preguntabas por mí? A la vez que yo me alejaba de ti Si no eras feliz ¿Entonces por qué te entregabas a mí?